Pequeños tesoros que también tenemos en nuestra ciudad, la Bombonera de Bertendona. Mucho seguro que ya saben que les estamos hablando del Teatro Campos. Una maravilla de la arquitectura que se ha respetado como bien cultural y que ha sabido adaptarse a los tiempos, convirtiéndose en uno de los más modernos a nivel nacional. Esta mañana nos han abierto sus puertas, pasen y vean esta auténtica maravilla. Nos encontramos frente al impresionante Teatro Campos Elíseos, donde esta mañana se va a presentar la programación para el 2018. Os invito a que lo descubráis con nosotros. El Teatro Campos Elíseos forma parte de la vida de Bilbao desde 1902. Obra del arquitecto Alfredo Acebal, edificio modernista y catalogado hoy como bien de interés cultural. Conocido también como la Bombonera de Bertendona, sufrió algunos infortunios. Un atentado en 1978 llevó al teatro a su deterioro y al cierre de sus puertas. Pero gracias al minucioso trabajo de restauración que se llevó a cabo en el año 2010, hoy podemos disfrutar de esta maravilla. Con un aforo de 805 personas, es un espacio polivalente y único para el teatro de texto. Además de contar con un sistema en el que las butacas giran 180 grados y desaparecen totalmente, dando lugar a un espacio totalmente diáfano donde albergar cualquier tipo de espectáculo. Sin duda, en este 2018 se respirará cultura en Bilbao. Porque siguen trabajando en el teatro para que ese objetivo de impulsar la cultura en nuestra ciudad se siga cumpliendo. No es fácil llenar esa sala que han visto y por eso es muy importante motivar con la programación. En el Teatro Campos buscan ese anzuelo con obras dirigidas a todo tipo de público, con caras conocidas en la escena y con otras que hay que promocionar. Los objetivos que perseguimos es, primero, que el campo se visualice más para toda la gente que va al teatro en general. Que el campo sea, intentaremos que sea un referente y que cuando alguien, pues a lo mejor no conozca a fondo las propuestas que hay en Bilbao, de repente diga, pues vamos al campo que siempre hay una cosa buena. Es decir, que además de venir a empujar un poquito y a intentar ponernos en primera línea, pues lógicamente pagamos los cánones que están establecidos. Pero lo hacemos con gusto. Creemos en Bilbao, creemos en lo que hacemos. Uno de nuestros teatros, que es el Marquina, está considerado en teatro de texto, teatro de referencia de Madrid. Donde todos los grandes quieren estar allí y yo quiero que estén las dos cosas. Entonces, pues intentaremos que Bilbao, el campo sea exactamente eso. Nosotros como ayuntamiento queremos que al teatro campos le vaya bien, porque creo que es otra oportunidad más de ver teatro en Bilbao. Creo que el público de Bilbao es un público al que le gusta el teatro, nos gusta el teatro y otro tipo de actividades también, de artes escénicas. Y creo que esto puede ser un complemento para otros teatros, el Teatro Garriaga, el Euskalduna, Azcuna Centroa. Creo que hay hueco para todos los públicos, para todo tipo de actividad. Y bueno, pues creo que es a sumar a lo que ya tenemos en Bilbao, lo que nos va a poder ofrecer el Teatro Campos y así nos lo han hecho ver en la presentación de la programación. Hay muchos que destacar. Yo creo que la guinda de la temporada va a ser la vuelta a los escenarios de Immanuel Arias después de 20 años. El primer escenario que va a pisar es el del Teatro Campos Elisios, con una propuesta muy singular, un espectáculo que se llama La Vida a Palos. Yo creo que la guinda de la temporada va a ser la vuelta a los escenarios de Immanuel Arias después de 20 años. El primer escenario que va a pisar es el del Teatro Campos Elisios, con una propuesta muy singular, un espectáculo que se llama La Vida a Palos, la vida de un flamenco, de un gitano, contada a través de los 12 palos del flamenco. Tenemos también cosas a nivel internacional, también en el mes de junio el Shakespeare Globe de Londres, que va a traer un montaje último que han presentado en Londres, donde el público elige entre tres obras de Shakespeare cuál de ellas quiere que se represente. Traemos al ballet de Monterrey haciendo El Lago de los Cisnes, traemos Los Universos Paralelos con Malena Alterio, La Gata sobre el Tejado de Cinta Aliente, Juan Diego, una propuesta amplísima, con muchas cosas y que yo creo muy atractiva para el público.